y que se debe de bañar con agua bendita. La carta de la muerte está sobre Daniel Bison. Vamos a hablar de Daniel Bison. Un hombre que es de espectáculo, 50 años, con una hija, divorciado. Tú puedes decir de él lo que tú quieras. Mala persona, mal comentarista, todo lo que tú quieras, pero es un ser humano que no se le desea el mal a nadie. Y ya le había comentado yo tiempo atrás, no sé si recuerdas, que había una brujería muy fuerte detrás de él. Había algo, una posesión diabólica, una brujería diabólica, que junto con la carta del diablo y la carta de la muerte le está tocando la vida, el espíritu. Tiene que cuidarse Daniel Bison. La carta de la muerte está detrás de él. Tiene que cuidar el estómago, el intestino. Yo estoy en el que le hicieron una brujería tan fuerte que le pegó exactamente en el estómago o en el intestino. Porque se revuelca del dolor, no puede dormir, sueña a la gente que ya murió. Daniel Bisonio no ha dado la luz. Él comentó hace tiempo de que estaba de vacaciones o que le habían hecho un tratamiento y empezaron a especular que estaba en cuidados intensivos. Ahorita todavía no, pero sí veo que en los próximos días su vida puede correr peligro. La única forma de salvarse de esas situaciones diabólicas, de esas brujerías, que yo veo que fue uno de los, de las personas del espectáculo que le hizo esa brujería y que le tenía tanto coraje. Y por eso le estuvo haciendo esos trabajos oscuros. Se echan en la espalda muchos enemigos por tanto, como están tan fuertes. Y es que después de que se hicieron en la espalda, cuando tú tienes una brujería tan fuerte, amigos, o que alguien te desea el daño, el odio o la muerte, no te operes porque ahí te cae, te cae la brujería y te empiezas a mover y su problema es el estómago. Tienen que hacer briso. Daniel Bisonio, conseguir tres aguas benditas de diferentes iglesias, conseguir un rosario de plata bendecido, conseguir una Biblia católica con el Salmo 91, ponerse aceite del Santísimo en todo el cuerpo. Los tres pelos del diablo. Necesita salir de esos demonios de su vida. Tomar el agua bendita en ayunas, revuelta con agua hervida, acuérdense que el agua bendita tú le echas tantita y se hace bendita toda. Tomar en ayunas agua bendita, Daniel Bisonio, ponerse el rosario de plata bendecido, abrir la Biblia en el Salmo 91 y 140 y ponerse aceite del Santísimo. ¡Ya! ¡Qué lato, re! Oye, pues es que ya son muchos requerimientos y no a mí ya me anda dando el patatuz de saber cuánto voy a gastar en todo esto. Lo que sí es que se está desatando todo un despapalle en esta campaña de desprestigio que si lo hace, que si no lo hace, ahí sí nosotros no podemos juzgar, pero ya se salió de las manos, ¿no? Pero ¿para qué el rosario de plata si no es vampiro? ¡Qué bruja! ¡Qué bruja! ¡No, prelo! ¡No, prelo! ¡No, prelo! ¡No, prelo! ¡No, prelo! Oiga, por si sí o por si no, yo no creo en estas cosas. Hazlo, Daniel. Sí. Hazlo, porque está muy terrible y ya no ve lo duro, sino lo tupido una tras otra. Fíjate, no crees cuando tú lo has hecho, estamos de acuerdo. Es cuando no crees. ¿Qué? Un día te vi orinando aquí en el centro del estudio y todo. ¿Cómo? ¡Claro! ¿En serio? Como una actriz regio montana, ¿eh? ¡Ay, no! ¡No digas marca! Del método. Serías de verdad. Miguel, ten cuidado tú también de estar echándoles en la espalda, cargándote tantos enemigos. ¿Cuántos ya tienes en la espalda? ¡Un chorro! ¡No creo que más que tú, chulo! ¿Eh? No creo que más que tú. Oye, yo no tengo esos modos con esas faltas, ¿eh? Discúlpame. ¡Tú sin falda tienes los modos! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡No sabes lo que dijo de ti! Yo no dije nada. ¡En tu ausencia! ¿Pero por qué? ¿No escuchaste? ¡No, aquí lo tenemos! ¡Checa esto! ¡Checa esto! ¡Ay, la risa! ¿Y puedo llevar a un amigo? ¡Claro! ¡Por sí, pues! Voy a llevar a dos. ¡Panzini y Axel! ¡Prepárense! Imagínate entrar así con Panzini.